Karen señala las palabras agudas. Entrenador, uña, película, gasolina, jilguero, carbón, saludo, detrás, metro, detrás. Llevan acento porque acaban en ese, en n o en boca. Ajedrez, sábado, pelota, ajedrez. Y no se acentúa porque acaba en zeta. Bolso, capital, altura. Y no se acentúa porque acababa en l. Solo se acentúan las que acaban en... N, no, en n y s, y vocal. Costurero, costurero. Teléfono. Marcar. Marcar. No se acentúa porque acaba en... R. R. Cabezón. Cabezón. Narizón y... Cabezón. ¿Por qué se acentúa cabezón? Porque termina en n. Es aguda, acabada en n. Cái, por qué se acentúa... Pero querido.